Hola amigos, os vamos a hablar del programa sanitario de los conejos. ¿Y qué significa esto? Pues bien, significan los cuidados veterinarios que tienen que tener para tenerlos adecuadamente en casa. Básicamente deciros que con dos visitas al veterinario al año sería más que suficiente y aquí os presento a Tambor que es el que nos va a ayudar un poquito para bueno entrar en faena y que veáis bien los cuidados que necesitan. En la vida del conejo el primer procedimiento sanitario que se recomienda es la desparasitación. Más o menos destetan entre los 30 y los 45 días dependiendo del tipo de destete y del tipo de conejo y lo primero que haremos una vez destetado es desparasitarlo. Es común encontrar parásitos en animales cachorritos como son por ejemplo los coccidios, quizás el parásito que más frecuentemente veamos. Pues bien, haremos un examen coprológico, es un examen de las heces del animal para saber qué tipo de parásitos tiene y para saber qué tipo de antiparasitario utilizar. Es decir, no utilizamos siempre el mismo para todos. En este caso concretamente con Tambor hemos seleccionado el Fembendazol, le ha sido un examen coprológico negativo, es decir, no hemos encontrado ningún tipo de parásito pero aunque no encontremos parásitos también lo vamos a desparasitar preventivamente y el mismo procedimiento que se hace en perros y gatos. Vamos a ver si se porta un poco bien, es la primera vez que lo vamos a desparasitar. La mayoría de los antiparasitarios en conejos se utilizan en forma de jarabes porque en forma de jarabes se lo suelen tomar bastante bien. En este caso es Fembendazol, el antiparasitario que hemos utilizado ya que el examen coprológico, que es el examen de las heces, nos ha salido negativo a ningún tipo de parásito. A veces os va a costar un poquito darlo pero entonces lo que haréis será lateralizar un poco la jeringuilla, nunca la demos de frente porque nos vamos a chocar con los dientes del conejo, siempre la jeringuita un poco ladeada, va a ser mucho más fácil para poderle administrar fluidos. Muy bien, entonces lo tenemos desparasitado, ¿cuál es el siguiente paso? A la semana de estar desparasitado ya podemos empezar con el protocolo de vacunas, con las vacunas y ¿cuáles son las vacunas que normalmente se ponen en conejo? Pues en España normalmente utilizamos tres tipos de vacuna contra las tres enfermedades más importantes. La primera de ellas es la mixomatosis, esta enfermedad que a muchos os sonará de que se hinchan los ojitos y los conejos al final acaban con conjuntivitis purulentas y se pueden quedar incluso ciegos. La segunda vacuna en importancia es la enfermedad hemorrágico vírica y esta vacuna también pues les produce hemorragias y les produce neumonía. Y la tercera vacuna en importancia es la pasterela. Es el veterinario el que debe decidir qué vacunas se ponen y cuántas veces se ponen al año porque evidentemente no se vacuna igual un conejo que vive dentro de casa que un conejo que vive fuera de casa en el jardín. Un conejo dentro de casa se vacuna con lo mínimo, dos vacunas al año es más que suficiente y un conejo que vive fuera de casa pues ya dependerá si tiene o no conejos salvajes a su alrededor. Y ahora mismo ya lo tenemos vacunado, lo tenemos también desparasitado, ¿qué más nos queda? Pues el cuidado de la piel, de las orejas y sobre todo una cosa muy importante de los dientes. Cada vez que vayáis al veterinario hacer que le haga una revisión dental interna porque es muy común el sobrecrecimiento de los incisivos y de los molares que le produce heridas en la boca que el animal no coma bien y quizás es el problema más frecuente que nos encontramos en clínica. ¡Gracias! ¡Gracias!